Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo presentación vídeo reseña de Necronomicon un juego de 2 a 4 jugadores con partida de duración aproximadamente o 20 o 60 minutos aproximadamente y a partir de 9 años lo edita en castellano Last Level Games que de aquí le mandamos un saludo y su autor es Alberto Cano y está ilustrado por Francois Launet bueno pues tenemos un juego ambientado en Lovecraft en Chulu en el que tenemos que intentar conseguir libros para conseguir que nuestro Grimorio creo que se llama lo completemos el primer jugador que consiga tener todos los Grimorios, todos los libros del Grimorio será el ganador de este Necronomicon así que nada, vamos a ver cómo se juega bueno pues ya estáis viendo en la pantalla Zenital los componentes un poco del juego y qué es lo que le vamos a dar a cada jugador a cada jugador le vamos a dar una carta de Grimorio, creo que se llama esto así y una carta de Cordura, que va a empezar con 8 de Cordura ¿de acuerdo? bueno a cada jugador le daremos eso tendremos aquí el mazo de cartas y pondremos una carta boca arriba y a cada jugador le vamos a dar 5 cartas vale, no las tengo barajadas y por eso han salido todas las cartas iguales pero bueno, empezamos con 5 cartas ¿cómo se juega a este Necronomicon? en nuestro turno, primero lo que vamos a hacer siempre es o bien robar de aquí o bien robar de aquí, robamos una carta y una vez que hemos robado una carta vamos a jugar una acción una acción puede ser o jugar una carta y hacer la acción que nos pone aquí o bajarnos un libro, completar un libro o dos libros o tres libros, lo que corresponda ahora entenderemos eso cómo va vale, las cartas aquí arriba no se apreciará en la cámara pero arriba tienen una serie de iconitos y esos iconitos significan la acción que vamos a ganar arriba en negro sale el iconito y abajo el color de los diferentes libros que tenemos vale, entonces si yo uso las cartas con los iconitos voy a hacer las acciones que me pongan en el caso de las cartas que salen un circulito dos circulitos o tres circulitos eso se llama, es la acción de investigar que es robar, vale, por ejemplo si yo juego la carta de tres circulitos pues robaría tres cartas a mi mano esa sería mi acción, ¿de acuerdo? otra acción sería, bueno, como hemos dicho la de los circulitos es para robar o una o dos o tres cartas y luego tenemos tres símbolos más tenemos el simbolito de invocar que sería este que lo tenemos aquí que sirve para coger las cartas de la pila de descarte y quedarnos con la carta que queramos o sea, cogemos de aquí y decimos, pues me interesa esta carta por el color o por el símbolo o por lo que sea ¿vale? eso sería invocar luego también tendríamos la acción de sacrificar que es este simbolito y podemos sacrificar todas las criaturas que queramos del mismo color en nuestra mano con lo cual, si yo tengo en mi mano imaginemos que tengo todas estas cartas pues yo elijo este símbolo de abajo, el color de abajo pues me las descarto todas y es para sacrificar cartas y luego tenemos la acción también de repetir que repetir sería jugar un turno extra para robar una carta nueva del mazo pero no de las de la pila de descarte ¿de acuerdo? esas son las diferentes acciones que podemos hacer además, en nuestro turno con las cartas que vamos a tener en la mano podemos bajarnos un libro el objetivo del juego es completar los diferentes libros que tenemos aquí ¿cómo lo vamos a hacer? pues siempre que queramos hacer un libro tenemos que poner 5 cartas del mismo color como estamos viendo y así tendríamos este libro bueno, en este caso sería el libro rojo pero eso lo vamos a ganar al final de la ronda si hemos sido capaces de montar el libro ¿por qué digo un libro, dos o tres? porque en función de la ronda en la que estemos en la primera ronda solo hay que completar un libro pero cuando acabemos la primera ronda para cerrar la ronda tenemos que completar en la segunda y en la tercera ronda dos libros y a partir de la cuarta ronda tendremos que cerrar con tres libros diferentes para que se pueda acabar la partida en el momento en el que un jugador ya tiene un libro ya puede hacer una serie de acciones nuevas como por ejemplo añadir cartas a otros libros de otros jugadores añadir cartas a tus libros o también puedes descartarte cartas simplemente sin tener que robar ¿de acuerdo? y además como última acción si solo te queda una carta podrías tirarla y se acabó ¿vale? esas son las diferentes acciones que podemos hacer en el momento en el que un jugador se quede sin cartas y ha completado el tema de la ronda en la que esté se acaba la ronda y los libros que hayas hecho le pone la fichita y el resto de los jugadores las cartas que le hayan quedado en la mano van a ser puntos de cordura que vas a perder por una carta que tenga pierde un punto de cordura por dos cartas pierde otro punto de cordura por tres cartas pierde otro punto de cordura por cuatro cartas pierde otro punto de cordura y así sucesivamente si en algún momento un jugador pierde todos los puntos de cordura vuelve a estar en ocho y se tiene que descartar de un libro de los que tenga el que quiera ¿vale? el jugador que además que cierre y complete un libro completo pues subiría uno de cordura ¿vale? y nada cuando acabamos la primera ronda vamos a coger todas las cartas y vamos a volver a empezar una segunda ronda como hemos dicho en esa segunda ronda para cerrar habría que hacer dos libros cuando nosotros nos bajamos las cartas los libros podemos bajarnos los dos libros seguidamente o sea no es obligatorio bajarte primero un libro y luego otro si tienes las diez cartas te puedes bajar los dos libros seguidamente y además tenemos dos cartas especiales en el juego que sería esto que es un comodín que sale aquí con el color multicolor que serviría para hacer los libros del color que quiera usando este comodín con lo cual si yo pongo cuatro cartas rojas y el comodín pues me serviría para montar el libro y luego tenemos esta carta que es para que todo el mundo se descarte de un simbolito de la mano de lo que tenga y además el jugador que ha jugado esta carta tendría un turno extra ¿vale? así vamos a ir jugando hasta que un jugador consiga tener los ocho libros en el grimorio y sería el ganador de este necronomicon ¿vale? ya habéis visto el juego es sencillo no es corto bueno como dice aquí el juego puede tardar unos 60 minutos la partida y ojo que Caneda ha canjeado que gana un cofre bueno ahora ahora que no se me olvide que estoy con la reseña como iba diciendo ¿qué me ha parecido el juego? el juego es sencillo es verdad que pues no es corto porque como habéis visto hay que conseguir los ocho libros y eso se hace en varias rondas porque la primera ronda solo puedes conseguir un libro en el hipotético caso que tú en la segunda ronda lo cierres tú otra vez te pones con tres libros en el hipotético caso que lo hagan el siguiente te pones con cinco libros o sea mínimo hay que jugar cuatro rondas y no siempre vas a ganar tú y luego cuando no ganas pues pierdes cordura y si pierdes más cordura de la cuenta te quedas sin te quedas sin pierdes libro si pierdes toda la cordura pierde un libro vuelve a tener ocho de cordura y pierde un libro entonces un juego eso que va a ser partida pues eso aproximadamente unos 45 o 60 minutos también en función del número de jugadores si lo juegas dos jugadores pues la partida va a ser mucho más va a ser más corta que si son cuatro jugadores por el tema de la lucha el tema de la mecánica pues la mecánica me parece que está graciosa el tema de bueno intentar conseguir un número de cartas iguales para el tema de los libros y ojito que no terminen y tú te quedes en la mano con un montón de cartas porque pierdes cordura es un juego de esos de los que tienes que estar fijándote en los demás qué cartas si se están bajando si se están quedando ya sin cartas y si te tienes que dar prisa y a lo mejor dices oye podría bajarme un libro porque me faltan dos cartas pero es que va a ganar tal jugador y me voy a comer un montón de puntos de cordura mira voy a usar un sacrificio y voy a descartarme todas estas cuatro cartas que estaba a punto de bajarme un libro pero es que no hay manera entonces todo eso va a hacer que estés pensando un poco jugando en función de cómo van los demás jugadores a nivel de escalabilidad pues yo creo que a dos jugadores funciona guay a cuatro jugadores verdad que va a alargarse más y es un juego de esos que a priori sin haber jugado a cuatro jugadores creo que a dos jugadores me va a divertir a ver al final se puede jugar a cuatro porque realmente en tu turno vas a hacer una única acción que es simplemente hacer la acción que te pone la carta y le toca al siguiente hace la carta y que es un juego rápido un juego sencillo que no vas a estar mucho rato pensando no vas a tener AP ni mucho menos y el juego es rápido o sea que realmente la escalabilidad iría guay pero es verdad que si sois dos jugadores y dices oye lo sacaría a dos jugadores es un juego que se presta a jugarlo o sea que se se puede jugar y vais a disfrutar con el juego luego la temática ya sabéis que es temática de Chulu de Lovecraft a los amantes de esta temática es como bueno pues va a encantar con el tema de los dibujitos y todas estas cosas porque está ambientado en esa temática y si encima os gusta la mecánica pues sabéis que es un juego que os va a encajar en vuestra biblioteca así que nada jugadores dejadnos en los comentarios que os parece este Necronomicon si ya lo habíais jugado porque bueno ya sabéis que no es una novedad salió hace tiempo pero bueno nos ha llegado y queríamos mostrarlo para que vieseis como funciona y nada lo de siempre que si os ha gustado a me gusta suscribiros seguidnos por las redes sociales y nada jugones que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego venido a twitch venido a twitch venido a twitch que no es una novedad